Saludos, hoy nos encontramos en la oficina 711 del edificio Fairbank en el 1519 de la avenida Ponce de León en Santurce. Aquí le estamos mostrando una oficina, la cual tenemos para el alquiler la misma cuenta de dos oficinas. Aquí, como le estoy mostrando, la primera es una oficina con espacios abiertos, donde tiene cabida para tres o cuatro escritos o cubículos. En la segunda oficina tiene vista hacia el edificio La Ponce de León. Esta oficina incluye el servicio de energía eléctrica, agua acondicionada, viene con la pizana, barra. El televisor tiene 374 pies cuadrados, como le indiqué, es un alquiler de 1.200 dólares mensuales. El edificio tiene baño para dama y caballero, ascensor y generador para las áreas comunes. Para información, se pueden comunicar con este servidor, Carlos Javier Ortiz, corredor de Bienes Raíces Ríal, con licencia C18537, al celular número 787-594-6886 y trabajo para Rimason. Muy buenas tardes.